Ahora vamos a jugar una serie de survivales, de escape Necesito hacer vallas de piedra Si no estuvimos demasiado en el pasado, hay que ir a la era moderna y empezar a utilizar la piedra ¿Qué? ¿Qué voy a hacer con el bloque? Bueno, vamos a jugar una piedra cortada Hay una piedra que tiene unos dibujitos que circulan A ver, tenemos un corta piedras, esto lo vamos a poner por ahora Ok, si pongo esto aquí, me las va a seccionar como estas Pero ¿qué pasa si meto estas? ¡Oh si! ¿Puedes hacer? ¡Están bien! ¡Ey! ¿Cómo te saliste? ¡Ni modo! Eres la vaca, la vaca loca Por encima la calidad de la palanca, ¿no? Con esto ya puedo hacer un generador Que ya tengo la palanca más alta que nunca Tengo siete de las vallas, vamos a cambiarlas a ver si se ven más bonitas ¡Muy bien! ¡Uy! Si se ve más limpio, eh Se ve mucho más... Ya no se puede... No se puede... ¿Qué vamos a hacer malera? ¿Qué vamos a hacer esto limpio? Y esas chiquitas de los lados así... ¿Qué vamos a hacer malera? Yo me confundo, eh Yo me confundo con la malera No me confundo, la verde No me confundo, ¿eh? Oye ¿Cómo es ese pastejo? ¿Ven? Las muy chistosas... Los chicos del microfilm Vamos a continuar con esto porque realmente Este mapa es de eso, es un solo bloque Y tenemos que conseguir todos los materiales Y pasar a Minecraft ¡Otro zorrito! ¡Woo! No, esperate, esperate, esperate No, te van a comer Por favor no te caigas zorrito Tengo que hacer más altos mis muros estos Bueno, tengo que explicar más malera porque hay cosas pero hay que poner para ver si no se taparon hay que ver es que mira también no, no correle, correle, correle mesa de clasteo sacate baboso, baboso ya no trae nada el zorrito sigue aquí o ya pasó a mejor vida también me sale de clasteo es que necesito ver una forma de cómo hacerle para tenerlos más bueno me sale de clasteo ahora que hacemos ay, ya hay, mira, mira y si no tenemos nada por lo que puedo tener es quiero he muerto bueno, mira, aquí está todo el moopón si no me voy a tapar a ellos no tengo toda la capacidad como mejor voy a poner una barrita de esto sí, creo que esto se abre y todo está así bueno esto es una mesita de clasteo así ya no se me van a subir los animalitos me sale de clasteo what the fuck what the fuck bueno yo no me quita por favor, ayúdame coopera, coopera no quiero que me me caiga eso no puedo hacer ahí va ahí va la tortuga esa tortuga voladora vamos, tortuga voladora bueno, vamos a salir vamos a hacer lo que es ay, por aquí piqué yo ya vi el pintero y nació noob ¿saben qué? a lo mejor si bajo el nivel de todo y he hecho agua podría subir no me creo que si saliendo no me voy a caer eso me parece muy injusto no, un zombie marino no a ver, no me quiero rengar esto es muy difícil como si yo no estuviera acostumbrado lo que digo es verdad aún no he visto lo que estaba en el cofre ese no, Ignacio, no con la manada aún está a ver, lava y agua es que ve, sale el ojo después para nada este me llevo el cofre porque porque yo voy a dar cosas y como me voy a hacer un cofre nos gastamos en ocho de marea para nada a ver, a ver, a ver a ver vamos, un diamante bien no, ¿qué es eso? ¿qué pasó ahí? ¿pero ves globo? el condenado me envenenó ¿qué le pasa? yo no le hice nada un diamante muy bien, muy bien un diamante pofí, pofí, pofí a ver ¿cómo era esto? yo creo que me recuerda como era un cenador vamos a guardar casi todo uy, hasta las herramientas les voy a guardar solo voy a dejar la espada sí, 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 sí bien aquí el agua del dos yo creo el agua del dos diamante del one block oh sí oh sí genial diamante, vamos diamante no, solo me dijo dos ¿qué? ¿qué? ¿qué ha destruido con el agua? creo que no sería buena idea debería hacerme un pico de diamante si, yo ya estaré dos ahorita voy a guardarlo ahorita muy bien estaré dos ahora la lava veo ponerlo no, no es cierto pero es que sí me lo mire bastante esto está poniendo demasiado pequeño bien, la va a ser las dos cosas así funcione si no me funciona me voy a hacer una copia para al menos digamos ¿eh? ¿cuántas cosas hay aquí? oye, la lava está muy peligrosa porque me droga mi pan muy muero muy bien así que vamos a tapar la lava este está peligrosa la jugueta por agua me va a salir pues oh, miren cuánto oscuro ni puede hacer a ver, un pico para mí un pico para mí un empata eso y esto ya una vez si funciona el toco dime que sí dime por favor santa maría dime que funciona ¡no! no, ¿por qué me salió otra vez? no voy a morir no voy a morir pero se pasó ¿qué cuándo? no me están molestando no tengo piedras ¿cuántas piedras tengo? ya tengo redstone podría intentar hacernos ¿qué cuándo? ¿o no hay piedras? no te vas a regresar no hay piedras 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 lo servirá para cuando queramos preguntar un peso supongo bueno, servirá como un pico sin peso lo que hacemos a ver ¿qué vamos a hacer ahora? bien una pequeña quesita lo que yo quiero hacer es es que va a ser muy difícil va a ser dificísimo me lo voy a hacer como 100% de ¿qué va a ser? y debería de ser una albertita aquí para que estés a salvo bien yo creo que hay un fuego sombrado ¿eh? ay es difícil costarse de raíz de raíz de raíz de raíz ¿estás empezando y llevas mal? ah, sí tengo que poner el dinero ¿qué estoy haciendo Magno? me estás muy distraído hoy ¿qué te pasa? a ver entonces vamos a la mesa ay no me quiero caer yo me quiero caer un pozo esta es una pequeña alberca nuestra tortuga y de casa de que los animalitos también pueden tomar de ahí espere, espere tomo tu cubeta tomo tu cubeta y hacerle como un pequeño acuare para la tortuga los necesitas hola tortuguita te vamos a hacer tu tu co... me morí y sobre todo a las vacas que les encanta aventarse yo no sé por qué uy, a ver no te caes en mano bueno vamos a hacer lo que queríamos hacer ¿no? con petro eso y Dios no reclames y, y, y quítate conmigo que yo tengo nieve no, 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 no ahora, ahora lo que sé es que se hace llegar arena hoy está mejor se parece nieve ¿te conviene? ¿te conviene? no me da nada bueno oh my gosh ¿cómo lo cojo? allá ya tenemos ya tenemos ya tenemos ya tenemos ya tenemos una ya tenemos una ¿cómo le paramos con esto? con esto no sé bueno veo un cofre si veo si veo si veo si veo una araña a ver eso ahí no ahí está así será bonito no no vale caga no y es que lo mejor comas al mod yo no me gusta el volumen ok ok es todo de color blanco entonces pues creo que sí vamos bien bueno ¿sabes que voy a terminar el episodio de hoy? espero que con la nieve creo que voy a grabar no puede ser sí, sí me ha muerto no no voy a poder hacer necesito materiales de color blanco ahora vamos a hacer más bloques y más bloques